Bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado y es que como muchos sabréis cuando llega el verano o mejor dicho cuando se está acabando la vuelta al cole las empresas hacen muchas ofertas y el Express es una de ellas de hecho lo que veréis en el día de hoy es solamente una de las marcas que están esta semana de promoción y esta es Blackview quien en el lanzamiento de su presentación especial sus ventas al precio más bajo 828 se llama así nos ofrecen bastantes descuentos y que simplemente debes entrar en su página web y encontrarás todos y cada uno de sus últimos lanzamientos rebajados y a bastante bastante descuento en todos los modelos ya sean smartphones, smartwatches e incluso tablets y si hay uno que brilla como lanzamiento especial de estos mismos días es el Blackview BV4900 un smartphone que se vende como un teléfono rugerizado de estos ultra resistentes al precio más bajo de normal está a unos 122 euros y con esta promoción del 828 que termina atento en pocos días el 28 de agosto lo puedes encontrar por menos de 75 euros un teléfono así tipo de teléfono barato resistente pero ahora al mejor precio que nunca comentar que además están de promoción especial y no es únicamente el apartado del precio si vas después de ver este vídeo o ahora mismo al teléfono al link que tienes en la descripción haces clic y lo pones en tu cesta no comprarlo únicamente en la cesta ya entras dentro de un sorteo y de muchos regalos que está haciendo la propia marca repito debes ir y ponerlo en tu cesta no comprarlo únicamente en la cesta y te voy a llevar muchos regalos entre lo que te dije antes smartphones, smartwatches, tablets y mucho más todo esto por parte de Blackview repito está patrocinado y esto es únicamente un anuncio para que sepáis que Blackview está de oferta esto no es ninguna review ni recomiendo o dejo recomendar ningún teléfono esto es para anunciar lo que ofrece las ofertas y como si te interesaba puedes encontrar los teléfonos de Blackview al precio más bajo mi consejo ahora si te interesa puedes ir a ver diferentes reviews que yo como digo no he hecho, no he probado así que vea otros canales, mira sus reviews y si te convence el precio está bien este es el mejor momento para comprarte un Blackview pero como digo, tú decides, tú eliges qué te gastas, qué compras yo te aviso de que el precio es ahora más o menos que nunca y si compres o no compres lo que te dije antes coges el teléfono, lo metes en la cesta y por tenerlo en tu cesta ya entras en el sorteo internacional de muchos productos así que ya sabes una promoción que puedes probar que puedes tener ahí y que te digo, siendo gratis los regalos molan y bastante tenéis que reparte poco más coméntame qué opinas como a veces puedes ver todo esto que no tengo encuestas así que coméntame y te haré con mucho gusto si te ha gustado este vídeo le dices un montón de heras un buen like para apoyarme y ahora voy a subir el tipo de vídeos día tras día puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción que son Twitter, Instagram y Facebook y por supuesto si no quieres perderte nada suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!